Estamos en las puertas de la legislatura provincial y vamos a hablar de este proyecto que ha impulsado la diputada provincial, Juliana Díaz, con quien ya estamos y le vamos a consultar sobre estos beneficios que van a adquirir los monotributistas a partir de 2023, siempre y cuando salga la ley. Si hoy se trata en Senado, tiene media sanción ya en diputados. Muy buenos días, gracias por recibirnos. Buenos días, muchísimas gracias a ustedes y como vos decías, es este beneficio que hemos estado trabajando durante mucho tiempo y realmente es esto, para todas las personas que se inscriban en el monotributo durante el periodo 2023, van a estar exentos de pagar el componente provincial durante el periodo 2023, es algo muy importante, es un beneficio que venimos buscando y trabajando más que nada para todos los jóvenes que inician por primera vez su empleo, su trabajo o también emprendedores, van a estar exentos de pagar este impuesto durante todo un año y es alrededor de 1.167 pesos por mes y sacando cuentas al año se ahorrarían unos 14.000 pesos aproximadamente. Bien, esto es para tratar de evitar también la informalidad en el trabajo. Exactamente, nosotros cuando empezamos a trabajar este proyecto, esta iniciativa, nos juntamos con varios emprendedores de diferentes rubros y bueno, nos decían justamente esto, evitaban el tema del monotributo, primero por desconocimiento y luego por la cantidad a veces de dinero que tenían que abonar, entonces allí surgió nuestra idea. La iniciativa principal que nosotros habíamos presentado había sido de 18 a 29 años, pero luego obviamente trabajándolo y lo modificaron y es para todas las personas que se inscriban en el monotributo, van a tener este beneficio, obviamente ya tiene media sanción en diputados, esperemos obviamente que se dé la sanción en senadores y recordemos que es de la categoría A, del monotributo. Por ende, la categoría A son todos los sueldos más bajos, las personas que recién están recibiéndose para los trabajadores o los emprendedores que recién comienzan en este tipo de negocios, bueno, van a estar exentos entonces durante el periodo 2023 de abonar el componente provincial. Bien, ¿cómo sigue ahora el tratamiento? Hoy se trata en diputados, ya se trató, se trata en Senado en el día de hoy, ¿cómo continúa? Exactamente, en diputados ya tiene media sanción, ahora se está trabajando en comisiones, en Senados y la semana que viene ya se va a tratar directamente en el recinto, así que esperemos y confiamos seguramente en el diálogo y en estos beneficios que estamos buscando para todos los mendocinos. Muchas gracias, diputada. Gracias a ustedes y quería mandarles un feliz día a todos los trabajadores municipales. Bueno, perfecto, hasta allí la palabra de la diputada provincial, Juliana Díaz, entonces Tano, con estos beneficios para monotributistas que se inscriban a partir de 2023, siempre y cuando salga la ley, que se trata hoy la media sanción en Senadores, así que a tener en cuenta y vamos a estar justamente con esta información durante la mañana. Muy bien. Gracias.